Hola Canal Techers, muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a comparar dos celulares de la marca Motorola con un precio muy parecido. Y aunque son de familias diferentes, se parecen mucho en el diseño también. Sin más, ¡comenzamos! ¿Pero qué me dices? ¿Que todavía no sigues a Canal Tech en español en las redes sociales? Pues ¿a qué esperas? Síguenos en Instagram y Twitter con arroba Canal Techers como aparece en pantalla. Podrás ver muchos más contenidos interesantes y un montón de curiosidades que te deberán entretenerte. Antes de comenzar, algunas consideraciones iniciales. A pesar de que los dos teléfonos fueron lanzados en 2020, el One Fusion, este aquí, es un poco más actual, siendo que comenzó a ser vendido en julio de este mismo año. Mientras que el G8 Power, este que tengo aquí, fue en abril. Ok, no es mucha la diferencia, pero está bien saberlo. Una vez dicho esto, ¡que comience la batalla! ¡Diseño y construcción! Bueno, como comentaba al principio del vídeo, por más que tenemos aquí dos celulares de familias diferentes, ambos se parecen mucho con el mismo módulo de cámaras en formato de semáforo, como pueden apreciar aquí, y separado del centro, además del sensor de huellas aquí con el típico logo de Motorola. La verdad es que el acabado me pareció bastante soso en los dos casos, y el One Fusion Plus lo tiene disponible en verde, que sería este, un verde oscuro, y azul oscuro también. Ya el G8 Power está disponible en azul, que sería este, y en negro. Otra cosa es que los dos vienen con plástico, como era de esperar viniendo de Motorola, y hablando de su gama media de smartphones. Aunque el G8 Power tiene un pequeño diferencial, aquí lleva en sus laterales aluminio. En principio, todo está muy parecido, hasta que nos preguntamos por los altavoces de los celulares. Y el caso es que Motorola tomó la desafortunada decisión de incorporar altavoces en la parte de la acera del Moto One Fusion. Lo que hace que sea mucho más fácil taparlo cuando los tienes en tus manos. Ya el G8 Power viene con sonido estéreo, y ninguno de esos altavoces está en esa posición. Referente a las dimensiones, son prácticamente lo mismo. El One Fusion es un poquito más alto y un poquito más estrecho, pero bueno, casi no se aprecia. Ya el peso ronda los 200 gramos en los dos casos, así que son un poquito pesados para mi gusto. Otras consideraciones es que los dos vienen con entrada de 3.5 milímetros particulares, One Fusion también, y entrada USB-C en la parte inferior, y G8 Power. Poco más que decir por aquí, existen pequeñas diferencias entre uno y otro, como el uso del aluminio en los laterales del G8 Power, o la pantalla un poquito mayor en el caso del One Fusion. Pero lo que realmente va a destinar la balanza para el G8 Power aquí, es el tema del altavoz en la parte trasera del One Fusion. Eso definitivamente fue un grave error en el diseño, así que, punto para el Moto G8 Power en diseño-construcción. Display más multimedia. Para eso... Ambos vienen con panel IPS LCD, aunque la pantalla del One Fusion es de 6.5 pulgadas, mientras que la del G8 Power es de 6.4. Otra cosa es que este último viene con el notch en forma de agujerito, separado del centro, para que lo vean mejor vamos a poner esta pantallita blanca. Ya el Moto One Fusion se decantó por el ya un poco anticuado notch en forma de gota. La pantalla del One Fusion tiene resolución HD+, mientras que la del G8 Power es Full HD. Y aquí sí tenemos una diferencia significativa, porque con ese tamaño de pantalla, se nota cuando estamos viendo algo en Full HD y cuando no. Otra cosa a tener en cuenta por aquí, es que el G8 Power viene con sonido estéreo, mientras que el One Fusion no. Esta cuestión y el tema de venir con solución HD+, acaba dando el punto al G8 Power en display más multimedia. ¡Hardware en rendimiento! Bueno, aquí las tornas ya van a comenzar a cambiar. En el interior del G8 Power, tenemos Snapdragon 665 octa-core de 11 nanómetros, es decir, el típico forzador de la mayoría de celulares de gama media, así que sin novedades por aquí. Y el desempeño va a acabar siendo dentro de lo esperado. Ya en el caso del One Fusion, lo que tenemos por aquí es Snapdragon 710 octa-core de 10 nanómetros. Y además de ser un procesador más moderno, también es más potente en general. Ya sea navegando por el sistema, o por ejemplo, abriendo algunas apps. Y para eso, fíjense, por ejemplo, vamos aquí y vamos a abrir Google... No, Maps al mismo tiempo, ¿vale? Fíjense que el One Fusion es más rápido. Y vamos ahora, por ejemplo, a fotos. El One Fusion es más rápido también. A ver, no es mucha la diferencia aquí, porque en juegos y demás sí que se nota que el One Fusion es bastante más potente que el G8 Power, ¿de acuerdo? Multitarea, es decir, con procesos un poquito más complejos. Los dos vienen con Android 10 de fábrica y comienzan en 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna. Así que nada, el desempeño del One Fusion es mejor y se agradece porque las cosas cada vez exigen más agilidad en el procesamiento, más velocidad de respuesta, en fin. Punto para One Fusion en hardware más desempeño. ¡Cámaras! Para no aburrirles con los números, van a aparecer en pantalla, lado a lado, los sensores de cada uno. Y como pueden observar, la receta del One Fusion es la típica usada por la cama media. Sensor principal, ultra-wide, macro y profundidad. Ya el G8 Power se arriesga y sustituye el sensor de profundidad por un tele, más propio de los topes de gama actuales. Una vez dicho esto, vamos a la práctica. Los resultados con la cámara principal son de imágenes con colores vivos y buen contraste. La cámara ultra-wide es la misma que la del G8 Power y los resultados de la cámara macro son más o menos nítidos para ser una cámara de estas características. Ya a los colores les falta un poquito de energía, vivacidad, fuerza. En cuanto al sensor de profundidad, las fotos me gustaron bastante y el desenfoque resultó ser bastante natural también. Una vez dicho esto, los resultados en condiciones de poca luz con la cámara principal son ok, se consiguen salvar algunos detalles y las imágenes no tienen tanto ruido. Bien, vamos a hablar ahora de los resultados del G8 Power. Y con la cámara principal, en buenas condiciones de luz, obtendremos imágenes con un alto nivel de detalles y aparecen bastante nítidas. Aunque los colores salen medio muertos y el contraste es poco atenuado, es decir, todo lo contrario al sensor del One Fusion. En cuanto al sensor tele, debo decir que esta decisión por parte de Motorola me pareció bastante valiente porque este tipo de sensores suelen ser bastante caros y Motorola intentó aquí que la gama media adquiriese de alguna forma este tipo de lentes, así que... ¡Bravo Motorola! Pero se acabó muriendo en la orilla porque en la práctica los resultados fueron bastante mediocres y en todas las fotos se ve una especie de neblina que indica la falta de calidad de este sensor. Las cámaras con el sensor macro no salen del todo mal, pero definitivamente 2 megapíxeles es muy poco y eso acabó repercutiendo en la calidad final de las imágenes. Ya las fotos con la cámara principal en malas condiciones de luz dejan bastante que desear. Aunque aquí, en lugar de mucho ruido, lo que el posprocesamiento del G8 Power hace es dejar la imagen como si de un cuadro con acuarelas que tratase para suavizar esto. No sé qué es peor, sinceramente. ¿El remedio o la enfermedad? Para finalizar este punto, vamos a hablar ahora de las selfies de los celulares. El One Fusion viene con cámara frontal de 8 megapíxeles y focal de f2.0, mientras que el G8 Power viene con cámara frontal de 16 y la misma focal. Los resultados en el caso del One Fusion vuelven a ser de imágenes con colores vivos y buen contraste como pasaba en el sensor principal y el modo retrato aquí me pareció bastante natural, aunque el recorte entre lo que aparece enfocado y lo que no necesita mejorar. Ya los resultados con la cámara frontal del G8 Power me gustaron bastante menos, a pesar de venir con más resolución, las fotos son de peor calidad. Concluyendo este apartado, la cámara principal del One Fusion parece que resolvió los problemas de la cámara principal del G8 Power, ya con eso podríamos dar el punto, pero continuamos, ¿eh? La otra parte es la misma, el sensor tele definitivamente está poco maduro en el Power y acaba ganando el de profundidad del One Fusion que me dejó bastante contento con los resultados. Ya la cámara macro, a pesar de que, sin más en los dos casos, es un pelín mejor en el One Fusion y la cámara frontal también hace mejores fotos con el Fusion, así que me imagino que ya lo sabrán. Claro, vencedor en fotografía, Moto One Fusion. ¡Batería! Vamos a empezar diciendo que los dos celulares vienen con el mismo tamaño de batería, son 5000 mAh de tanque en los dos casos, así que en principio tenemos amplias baterías por aquí. En el caso del One Fusion, la autonomía en uso normal, y voy a especificar uso normal, mirar tus redes sociales de vez en cuando, accesar a tus aplicaciones de mensajería instantánea con frecuencia como WhatsApp y Telegram, atender alguna que otra llamada, estar atento a tu correo electrónico y usar algunas otras apps del día a día, además de ver algunos videos y jugar esporádicamente, con este panorama, el One Fusion aguanta dos días sin necesidad de cargar el celular, así que es un excelente resultado. El mayor problema que veo aquí está en el cargador, que es apenas de 10 vatios, eso es muy poco para semejante tamaño de batería, así que tendrás que esperar tranquilamente unas dos horas y media para cargar tu celular del 0 al 100. Ahora, cuando escuches Power, ¿eso a qué te remete? ¿A buena autonomía energética, no? Pues la verdad es que el G8 Power no llega ni de lejos a los resultados del One Fusion, ¿y por qué se preguntarán si vienen con el mismo tamaño de batería? La respuesta no es tan simple, pero digamos que es un cúmulo de cosas, el procesador del G8 Power gasta más que el del One Fusion, la pantalla del One Fusion tiene menos resolución, en fin, todas esas cosas influencian y al final, el G8 Power te aguantará un día y medio en uso normal sin necesidad de cargarlo. Donde sí que gana es en la carga rápida, que el G8 Power viene con 18 vatios. Aún así, este punto trata de autonomía energética y ahí es claramente mejor el One Fusion, así que, punto para el Moto One Fusion en batería. ¡Precio! Como comentaba al principio del vídeo, la diferencia de precio entre uno y otro es muy poca. El One Fusion, recién lanzado, estaba saliendo por algo menos de 200 dólares en la fecha de creación del vídeo, ya el G8 Power rondaba los 180, así que es una diferencia simbólica. De cualquier forma, como el G8 Power es más barato hoy, punto para el G8 Power en precio. Bien, amigos y amigas de Canaltech en Español, vamos al recuento final y ver quién gana. Moto One Fusion con... ¡Tres puntos! ¡Tres puntos! En hardware más rendimiento, cámaras y batería. Moto G8 Power con... ¡Tres puntos! En diseño y construcción, display multimedia y precio. Pues sí, queridos amigos y amigas, tenemos un empate, pero déjenme antes aclararles algo. Hay puntos como el desempeño, cámaras y batería, en los que la diferencia entre uno y otro es bastante grande y el precio es prácticamente igual en los dos. El apartado multimedia, de hecho, es mejor en el G8 Power, pero lo que quiero decir es que, llevando en consideración los puntos en los que gana One Fusion, definitivamente yo me quedaría con él. Pero ¿y tú? ¿Qué me dices? ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuéntame aquí abajo, déjate un like para que haga más vídeos como este y te veo aquí en Menos que canta un gallo de Canaltech. ¡Hasta pronto, familia! ¡Like, like, 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 like! ¡Suscríbete al canal!